¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos todas y todos a la saga Rocky. ¡Sí, señor! Por fin hemos llegado a la saga Rocky, que tenía especial gana de comentar, porque, bueno, a mí es una saga que me gusta bastante. Decido hacerla película por película, no como otras que las comento juntas, ¿no? En esta ocasión voy a ir película por película. Y, bueno, en esta ocasión, lo diría en cada reseña, lógicamente, pero sí que tengo que hacer unos spoilers necesarios. No tengo por qué contar lo que ocurre al final de los combates del final de la película, pero, claro, en cada película tengo que comentar cómo acabó la anterior, por lógica pura, ¿no? Más o menos. Y quizá algún combate tengo que decir, bueno, pasa esto que es muy importante, ¿no? Algún spoiler, entre comillas, después de 40, 30 años de cada película. Pues yo creo que, sinceramente, no hay que temer, ¿no?, a estos spoilers. Pero, bueno, vamos a ir una por una, tranquilamente, empezando por la primera. Rocky, estrenada en 1976, dirigida por John G. Abilson y protagonizada por Sylvester Stallone, que también, bueno, pues escribió el guión y creó al personaje. Es el alma de absolutamente todas las películas. Sylvester Stallone es una película que llegó a ganar el Oscar en 1976. Y es un clásico del cine absoluto. Entremos en la primera película porque merece bastante la pena comentarla. Rocky es una película de los años 70. Se nota bastante que aún tiene un cine algo antiguo, pero, evidentemente, ya después del Padrino y todo esto, unos años atrás, tampoco muchos, 4 o 5, 4 en concreto, pues ya se había, ¿no?, como modernizado un poco lo que es el cine. Pero, bueno, aún no estábamos, ¿no?, en los 80, que ya era otra cosa. Pero, bueno, Rocky es una película que se mantiene muy bien con el paso del tiempo. Tú la ves ahora y sigue estando muy bien, no solo a nivel técnico, sino también a nivel cinematográfico general. Es decir, utiliza algunos planos interesantes, los combates están bien rodados. Es una película muy inteligente. ¿Qué podemos decir de Sylvester Stallone? Es un actor que no se ha caracterizado en su carrera, lógicamente, como ya sabemos, por hacer un montón de papeles diferentes y espectaculares, ¿no? Y pues casi que entre Rocky y Rambo le tienes, ¿no? Pero ha tenido un montón de papeles más en un montón de películas, pero, bueno, no ha hecho un papel, vamos a decir, que se aleje demasiado del héroe de acción, ¿no? Y es llamativo porque uno de los papeles que más se alejan del héroe de acción es precisamente Rocky. Diréis, pero bueno, si es un héroe de acción, es un boxado. Pero Rocky no es una película deportiva sin más o una saga deportiva sin más. Es un drama y es una historia personal de... Bueno, ni siquiera del mismo, de su relación amorosa, de sus problemas, etcétera, en cada película, ¿no? Y por eso funciona quizá también la saga, porque cada película tiene sus propios problemas, sus propias dificultades de la vida. Al final son dificultades de la vida. Muchas tienen que estar relacionadas, obviamente, pues con su ansia competitiva, con su necesidad de revancha o con la necesidad de mantener el título o cosas así. Pero Rocky es una película, una saga, que tiene mucho que ver con el drama. Raya mucho en ese sentido. No voy como a comentar en detalle si Rocky tiene algún tipo de problema. Evidentemente se dice que es algo lento y demás. La forma en la que habla, la forma en la que se comporta, se le ve que no es muy brillante. Pero no sé si llega a tener algún tipo... Bueno, eso, que es una persona que tiene alguna dificultad importante, que quizá es pequeña, pero que le impide estar integrado completamente. No lo tenemos muy claro, podemos más o menos sobreentenderlo, pero bueno, es una persona que hace su vida independiente, etc. Sí es cierto que no ha conseguido el amor, por así decirlo, y bueno, pues conoce a un tipo... Es que yo no quiero tampoco comentar en detalle la trama, pero ya he dicho que voy a comentar cosas de la película, ¿vale? La cuestión es que al final se acaba relacionando con Polly y con su hermana Adrián. Polly es un personaje verdaderamente desagradable. Yo, en todas las películas en las que aparece, lo he pensado. Es un tipo que no tiene muchas cualidades de redención, ¿no? Este tipo de personajes yo creo que se escribe normalmente, o bien para ponerles como villano, o bien para ponerles como persona que se redime, ¿no? Al final y que cambia. Pero Polly en realidad, hombre, pues se puede integrar más o menos con Rocky, hacer una vida normal, pero siempre es un tipo verdaderamente malhumorado, maleducado, desagradable y casi un maltratador, ¿no? En esta primera película, bueno, se más o menos interpreta, de hecho lo dice él, dice, bueno, a mi hermana si no se comporta, tú, vamos, ponla fina, ¿no? Pero sí que me llama la atención porque Polly es el mejor amigo de Rocky durante la saga y eso demuestra el gran corazón que tiene Rocky. Rocky es un personaje extremadamente querido por todos, en Filadelfia, por supuesto, que es su lugar, pero en general es un personaje muy querido por el público de cine, ¿no? Porque es un personaje bueno, es un tipo que tiene un gran corazón, ¿no? Y eso lo demuestra, para mi gusto, pues, por ejemplo, soportando, ¿no? Y integrando en su familia al bueno de Polly, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por otro lado tenemos a Adrian. Yo sé que se levanta un poco de polémica y de hecho yo lo sentí viendo la película de nuevo. Digo lo mismo que dije con Love Actually o otras películas, que cuando las ves, tras el cambio de perspectiva de la última década, ¿no? De, bueno, pues, de que todo es políticamente incorrecto y de que todo es machista y cosas así. Aquí viene una de las escenas más extrañas porque la saga Rocky, pues, está basada en el amor entre Rocky y Adrian, ¿no? Pero, claro, vemos que en su... Bueno, la primera cita es preciosa y tal, él no para de hablar, la da un montón de coba para seguir hablando, para ver si se pueden relacionar. Y, bueno, cuando se meten en el piso, él directamente la invita a entrar, ella dice que no y él le insiste y ella dice que no diez veces, pero él sigue diciendo, venga, entra, no sé qué y tal. Y al final cuando están dentro, pues, ella se revuelve y él como que la, ¿no? Se lanza y ella no quiere y tal. Y, claro, por un lado, un poquito creepy, bastante creepy, ¿no? Y desagradable. Pero, por otro lado, lo que nos quieren decir y nos quieren escribir, Stallone en este caso, en su guía, es que ella es una chica, y es verdad, en la película, es una chica tremendamente tímida que no abre la boca, ¿no? Dice nada, está metida ahí en su mil capas de abrigo, porque tiene un montón de miles de capas de abrigo, y está ahí como encerrada, ¿no? Y él como que, bueno, la libera, por así decirlo, ¿no? Y la demuestra, pues, que él se ha fijado en ella, etcétera. Es una historia de amor muy bonita. Claro que ahí en esa escena está contada de una manera, pues, que ahora mismo vemos como desagradable, ¿no? O no sé si desagradable, pero por lo menos incómoda. Esa es la palabra, ¿no? Vemos la escena de forma incómoda. Pero bueno, dejando eso a un lado... Vamos a hablar de la película, que es lo que importa, porque esta gente me cansa, me cansa. Si os ofende, pues, miraos otra cosa, venga. Rocky tiene una oportunidad soñada, además, porque es el ejemplo perfecto del sueño americano. Él es descendiente de italianos, etcétera. Italian Stallion, ¿no? Que, bueno, pues, tiene la oportunidad de ser el héroe de la nación, porque tiene que enfrentarse a Apolo Creed, que es el gran campeón, que le da una oportunidad a un novato. Y tiene que entrenarse, y ahí entra en juego el entrenador Mickey. Mickey es otro personaje mítico e icónico del cine, porque es un entrenador fantástico. A Rocky le da muchísimo, y Rocky a él también, ¿no? Le recuerda, le retrotrae a momentos en los que él estaba tope, porque ya es un señor muy mayor. Forman una bonita amistad, y es otro personaje a tener en cuenta. Y, bueno, el villano de la película, que es Apolo Creed, que luego seguiría en la saga con otro papel, por así decirlo, ya lo comentaremos, en realidad es un tipo tremendamente, lo que podamos decir, afamado, un chulo, seguro de sí mismo, ¿no? Quizá incluso demasiado. Pero, a fin de cuentas, al fin y al cabo, lo que hace es meter a Rocky en el mapa, ¿no? Y, bueno, con el paso de las películas nos damos cuenta de que florece una excelente amistad entre ellos. La batalla es fantástica, a mí me encanta, me parece increíble. Además, muy ayudada con la banda sonora de Bill Conti, que es, bueno, absoluta y completamente necesaria para esta saga, ¿no? Yo creo que es necesaria por completo. Sin esta banda sonora, la saga Rocky no sería lo mismo y se notaría bastante de forma negativa. Yo creo que le da una identidad absoluta a la película. Y, bueno, cuando decía que, obviamente, va a haber spoilers, pues ahora voy a decir lo que ocurre en la pelea final, en la batalla, digo yo. Sí, bueno, en el ring, entre Rocky y Apolo, ¿no? Estáis avisados, yo ya lo he avisado, ¿vale? Por lo tanto, pues, a vuestro juicio. Al final de la película, ambos pelean y la batalla es... La batalla, de nuevo, bueno, es que no sé de boxeo. La pelea, brutal, o sea, la pelea es encarnizada. Hay un momento en el que a Rocky le tienen que abrir el párpado, ¿no? Y cortar el ojo, bueno, el ojo directamente, pero, bueno, es una escena tremendamente sangrienta, que luego en la segunda parte, porque las películas empiezan con el final del anterior, lo cual es llamativo, pero cuando empieza la segunda parte, esa toma, cuando empieza la siguiente, está eliminada, ¿no? La quitan porque en la primera fue bastante fuerte. Y, bueno, es cierto que es una pelea muy encarnizada, en la que al final, después de una gran pelea, ya digo, muy larga y muy tremenda, pues Rocky acaba perdiendo. Rocky no gana a Apolo Creed, pero ha sido respetado, incluso el propio Apolo le felicita. Sí es cierto que no cae por KO, ni nada por el estilo, ¿no? Como que los jueces deciden que, bueno, han empatado, pero a los puntos, ¿no? Como se suele decir, el que gana es Apolo, que es el gran campeón, y el que pierde es el otro. Aunque no sea por un 3-0, digamos, que hay una tanda de penaltis, ¿no? Bueno, en fin, de fútbol sí puedo hablar, pero de boxeo me da miedo. Los boxeadores que conozco, más allá de Cassius Clay y Mohamed Ali, son los de la saga Rocky y son ficticios. Por lo tanto, lógicamente, es un momento emocionante, porque en realidad la película no trata de un tipo que es un don nadie y se entrena duro para ser el mejor y gana y gana todo, ¿no? Eso es otra que luego comentaréis. Bueno, tampoco es... Cada película tiene su historia, insisto. Las secuelas tienen un poco de esto, quizá, pero en este caso no. En este caso es un tipo que se encuentra a sí mismo, que lucha para ser puesto en el mapa, que consigue el amor, por así decirlo, ¿no? Y que al final, cuando lo logra, busca a su esposa. Es como... Bueno, su esposa. En ese momento no lo es, pero me refiero, tiene un poco ese toque, ¿no? De sueño americano, como he dicho hace unos minutos, y muy emotivo realmente todo el film. Porque, bueno, insisto, tiene momentos tremendos como el propio entrenamiento, momentos bonitos como la pista de patinaje, ¿no? En la primera cita. Es una película muy querida, de verdad. Es una película muy querida y no es redonda, pero prácticamente, o sea, no le puedes poner peros. O sea, una película como esta, ¿cómo puedes hacerla mejor? Yo creo que no se puede, sinceramente. Además, en la época en la que está hecha, que bueno, en los 70, pues tampoco es que este tipo de película fuese como muy esperada para ganar un Oscar a Mejor Película. Es algo completamente insólito, ¿no? Pero ocurrió, sucedió. Y bien que lo ganó, claro que sí, aunque en el 76 hubo muchas películas muy buenas, pero yo creo que Rocky era una de las que perfectamente podía ganar y finalmente lo hizo. No sé si la que debía ganar, es difícil, pero probablemente yo sí se lo daría, aunque soy bastante fan de la saga Rocky, por tanto, pues no es lo mismo, ¿no? Para mí. O sea, pero bueno, las otras películas también las he visto todas, las aprecio y son muy buenas. Me acuerdo, por ejemplo, de una toma en la que él está hablando con Mickey y es una toma fija en la que se van acercando al objetivo, ¿no? La toma es fija y como que se alejan y luego se vuelven a unir y no escuchas lo que dicen, pero bueno, la agarra, ¿no? Es después una discusión que tienen y lo cierto es que no te hace falta escucharlo, no te hace falta que les pongan la cara, solo con ver esa toma ya lo entiendes. Es una peli que también es inteligente en ese sentido, a Bill Sen hizo un buen trabajo dirigiendo la cinta. Me encanta Rocky, Rocky es fantástico, tanto como boxeador como persona sobre todo y sobre todo como película, ¿no? Y por ello Rocky se va a llevar una a más. Claro que sí, hombre, ¿cómo no le voy a dar una a más a Rocky si es que en realidad es una de las grandes películas de la historia del cine? No es comparable a mi gusto, yo que sé, con la lista de Schindler o 12 hombres sin piedad o con el padrino o este tipo de cintas, ¿no? Pero no hace falta. Os recomiendo mucho que veáis Rocky, es una película, como digo, muy querida y además tiene un montón de secuelas, lo cual si hace que, pues bueno, os interese la saga, mejor, porque luego voy a comentar la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta parte, luego Creed, ¿no? Una saga bastante larga y una saga que, bueno, tiene sus películas excelentes, tiene sus películas mediocres. Vamos a ir comentándolas, quizá os sorprenden, pero vamos paso a paso y por el momento os voy a dar las gracias por ver el vídeo, os invito a ver el siguiente que en un par de días estará por aquí, como ya sabéis, sin falta, os mando un saludo, un abrazo virtual y nos vemos en un par de días en la próxima hablando de Rocky 2. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao.